Bueno, mirá algunas mujeres poderosas. Mirá en el monitor, Magda. ¿Qué ves hoy en Vidal? A mí me gusta mucho Vidal. Además, ¿sabés qué? Tiene huevos, realmente. Es muy valiente, una tipa que la debe pasar muy mal, porque incluso se tuvo que ir a vivir a un barrio de aeronáuticos, tengo entendido. Sí, en una base naval, una base aeronáutica. No, no es fácil gobernar la provincia de Buenos Aires. Además, tiene un problema de seguridad que creo que lo ha manejado bastante bien, pero que lo heredó un problema terrible de inseguridad.